Señores, hasta que se le hizo el puyo. Más bien hasta que se les hizo aquí. Ya dio la queja a Ceci. ¿De qué? Que él tenía rato pedido venido. Nosotros no lo traíamos. Le dije que no estés mentiroso. Yo estoy no lo traído. Oye, yo ve. ¿Le van a cortar las uñas con pulidora? ¿Te traje una agüita, patrón? Yo, yo. Oye, ok. ¿No quiere? Este tiene como 50 almohadas. Un alete nuevo porque la vida es lo quebró. Gracias. No, le voy a traer a regalar uno. De fantasía. Ay, no me acuerdo si fue un collar. El barco que llena. Son cinco, me guarde para cada quien. A mí es una uña grande, si se puede, es tan amable. Y en la machida. En la machida esa. Cuyo, ¿me regalas la uña para hacerme un collar? ¿Un collar? ¿Bondije? Sí. Ya ve. Ahí está. Eh, patrón que chulado, ¿verdad? Te lo va a dejar como nuevo, ¿eh? Ya dice que te traigan más seguido. Vengan todos a pie sanos. Era, señores, el antes y el después. ¿Cartoro, cómo va, viejo? ¿Hay como un rey, ¿hace cuándo? Sí. Compadrazo, lo quiero mucho, compadre. Y me da mucho desname. Mira. Chico de cuero. Trate vinagre para cortirlos. No, no. ¿Por qué no se le entierran y a mí sí? Él no ocupa la, esa madre, ¿cómo se llama? Ay. Mira, se la va a quitar por pedazos. Vale. Se estilló el cristal. ¿Por qué? Se estilló el cristal con el uñazo. ¿Cómo, cómo dijiste así que era lo que tenía acá? ¿Por el qué? ¿Por el amor, no? Por el carronato. No, eso no. No, ahorita lo que dijo, ¿cómo? Hiperkeratosis. Ay. Hiperkeratosis. Ay, se escucha, se escucha perrona esa palabra. Oye, hipercolectosis. Hiperkeratosis. Hiperkeratosis. Ajá. ¿Para que les digas cuyo? A tu compañero, oye, hay que llevar porque tenía hiperkeratosis. Tenía hiperkeratosis. ¿Qué tenía? Hiperkeratosis. Uña. Ahí está. Ahí está. Tenía uña, tenía. Te va a quedar algo bien. ¿Qué está gustando como están quedando? Y aún así, ¿por qué tienen uñonón navales? Yo en el dedo más chico no tengo ni uña. Yo tampoco tengo uña. No tengo uña en el dedo. Es que es la forma de sus pies, sus uñas. Sí. Fíjate que ya en un dedo no tengo uña. No. Yo, pero está. A mí está lleno, ese me cayó, me está reflejando la base en este. Sí. O en este. No, pa, es que me, con granata ahí cuando me la volé. No, a mí me cayó unicomicosis, ¿o cómo se llama eso? Unicomicosis. Esa, esa. Se hagan puras palabras que hayan. Pero eso no existe. Sí, unicomicosis. Unicomicosis. Sí existe, pero no tenía eso. Lo vio la tele. Es que vi que hay unas cremas para combatir la unicomicosis. ¿Y pills qué es? ¿Cómo? Una crema para las unicomicosis. Pills, ajá. Pills. ¿Pills? Señores, así esperamos este video, miren. Ya quedan las uñas. A ver, pues, las otras manos. Pues, las uñas. Las uñas, así. Para abajo, así. Eh, la tiene bien tiesa, patrón, a ver. Así, miren. Ah, patrón, ya se las dejamos listas así como para que le hagan al niño compromiso. Para cuando quieran, que se animen. ¿Vieron? Listo. ¿Esa crema para qué? Para hidratar en las manos, que la gente ya sabe si está. ¿Qué coge ya está acá? Nunca lo voy a masajear, nunca lo voy a como ahora. ¿Cómo te quedó? Listo. ¿Todo bien? Listo, ya. Dele, muchas gracias, Ceci. De nada, que luego te traigan otra vez, eh.